Una pareja de chacalitos veteranos la cual formaba parte de un clan hoy en día bastante conocido y que por supuesto como toda pareja enamorada siempre andaban juntos a cada instante El tema acá es que por cosas del destino íbamos a jugar en contra de estos 3 veces en un mismo día y como era de esperarse la escuadra de la risa iba a ganar cada una de estas partidas No sin antes por su lado llevarse una buena emotiza por parte de Frank el cual se emociona cada que viene una chacalita del otro equipo Todo iba bien hasta que en una de estas partidas llegó un momento en el que por confiados y por burlones estos se iban a tomar en serio la situación a tal punto en el que nos iban a tratar de humillar y por supuesto devolvernos todas las emotizas que habían recibido en las partidas pasadas Y es que el perder todas las partidas en las que habían emparejado con nosotros sin duda iba a ser que los del otro equipo sientan ese coraje y frustración al no poder hacer nada Y bueno acá les traigo la partida más interesante que tuvimos en contra de esta pareja de chacalitos así que para no alargar más este video vayan a seguirme a mis otras redes sociales y vayamos de una vez con la primera ronda La cual para esta ocasión íbamos a empezar en Factory así que con una G18 en mano procederíamos a avanzar por la parte izquierda del mapa Llegando vemos como el dron de Frank marca al primer enemigo así que mientras ellos cargaban granada para tratar de quemar entre Frank y yo avanzaríamos lanzando mi araña agarrando uno de estos y por las mismas tumbando a otro que había escapado bastante quemado Ya con dos enemigos menos tumbados de forma fácil por la parte de adentro Sebas se encargaría de tumbarse a otro de estos Dejando así al chacalito veterano todo asustado el culipor confiado me terminaría tumbando de forma bastante fácil y bueno después de rematarme este me iba a poder hacer más ya que iba a ser mandado a dormir ganando así esta primera ronda de forma fácil se podría decir Ya para la siguiente ronda y esta al ser en Clock Tower la idea como siempre iba a ser intentar ganar la casa así que con un auge avanzaríamos de forma rápida hacia la casa para de esa forma tratar de ganar el segundo piso y una vez arriba y con los enemigos quemados y otros marcados entre todos procederíamos a bajar para de esa forma tumbarnos a una de estas y por las mismas ir en búsqueda de otro enemigo el cual estaba marcado detrás de la torre del reloj cosa que otra vez y por confiado al ir en búsqueda de este terminaría siendo quemado por espalda y por las mismas siendo tumbado por el veterano el cual no iba a durar tanto ya que Sebas le terminaría de dar los tiros de gracia para de esa forma mandarlo a dormir otra vez ya para esta parte y sin tanta demora Casio se terminaría encontrando al último para de esa forma mandarlo a dormir y una vez más y con bastante facilidad terminar ganando esta segunda ronda con ese 2 a 0 y más confianza la tercera ronda en observatorio esta vez iba a ser junta a una auge para de esa forma avanzar hacia la parte de arriba de nuestro garaje y desde atrás lanzar araña y a su vez tumbarme a distancia a uno de estos enemigos el cual estaba tratando de buggearnos la mira así que con ese enemigo tumbado y al ver en el mapa a sus compañeros marcados entre todos aprovecharíamos para avanzar y yo por mi parte tratar de rematar al tumbado antes de que me lo intenten levantar mientras eso pasaba por su lado Casio sería tumbado así que procedo a subir para de esa forma encontrarme a la chacalita que ya se lo había rematado y por las mismas mandarla a dormir sin poder darle opción a hacer nada ya para esta parte y con un solo enemigo en pie entre todos iríamos en su búsqueda para ver como por su parte Sebas y después de haberlo perseguido tanto lo terminaría mandando a dormir para de esa forma acabar con su tormento y asegurar una vez más la tercera ronda para nosotros y es que para esta parte los enemigos sabían que estaban bastante descoordinados por lo que era bastante fácil encontrarlos y tumbarlos uno por uno así que para la cuarta ronda y esta haciendo epic la idea iba a ser acabar rápido con estos para poder ganar la partida de una vez por lo que con una Thompson y una Auge en mano avanzaremos por la parte de en medio del mapa para de esa forma entrar y más adelante mandarnos a dormir a un enemigo que estaba regalado ya con ese enemigo menos veríamos como por izquierda estaría uno de estos enemigos marcados y al tratar de ir a quemarlo otro de estos me sorprendería por espaldas y me terminaría tumbando con facilidad cosa que una vez rematado vería como estos mismos se encargarían de tumbarse a Frank con facilidad por lo que con solo Cassio y Sebas de pie era cuestión de esperar para ver como estos se mandaban a dormir a Cassio y después de una buena persecución terminar de mandar a dormir a Sebas para de esa forma ganarnos por confiados esta cuarta ronda igual para esta parte la ventaja del 3 a 1 haría que la siguiente ronda en Pochinoc por nuestra parte siga siendo relajado así que con buenas monedas en la tienda para esta ocasión me compraría una M4-1 con 3 chips y junto a esta avanzar hacia la casa L y desde atrás quemar a distancia uno de estos enemigos e intentar y avanzar ya con enemigos marcados vería como por su parte mi equipo sin miedo al éxito e intentaría rushar para acabar rápido con la partida por lo que por mi parte y al no ver a ningún enemigo tomaría la decisión de bajar para ver como de costumbre Cassio terminaría siendo el primer tumbado por su parte Sebas se encargaría de tumbarse el suyo y al instante este mismo se terminaría tumbando a la chacalita cosa que no iba a durar mucho ya que al este estar tocado terminaría siendo tumbado y al tratar de ayudar me terminarían quemando por izquierda a mi también ya siendo 2 en contra de 2 y al tratar de curarme vería como por su parte Frank y sin mucho que hacer terminaría siendo tumbado también cosa que ya y sin muchas opciones era cuestión de esperar a que los enemigos vengan por mi y de esa forma terminar perdiendo esta quinta ronda la cual para esta ocasión si se nos iba a complicar y es que ya con esas dos rondas perdidas de forma consecutiva la confianza en mi equipo se iba a ver un poco comprometida ya que del otro lado entre todos estaban haciendo bien su trabajo por lo que se notaba que querían ganar y remontar esta partida a la fuerza así que para la sexta ronda y esta al ser encentosa la idea iba a ser tratar de jugar con calma por lo que otra vez con una M4-1 en mano avanzaríamos hacia la parte de en medio del mapa y desde allí posicionarnos para de esa forma tratar de quemar enemigos a distancia mientras por mi parte trataba de quemar a los que alcance a ver por su lado y con la percepción de la realidad alterada entre Sebas y Casio iban a tratar de bordear y sorprender por lo que siendo costumbre otra vez y Casio iba a terminar siendo la primera sangre cosa que al ver que Sebas estaba solo en la parte de en medio junto a Frank nos íbamos a tratar de mover para poder ayudar a distancia en todo lo que se pueda viendo como Sebas y sin problemas se terminaría tumbando a la chacalita pero sin saber que detrás de ella vendría su virtual a tratar de vengarla tumbándose a Sebas pero llegando yo para poder revivirlo y de esa forma salir por las mismas al saber que ya tendríamos enemigos tratando de acorralarnos por mi parte alcanzo a tumbarme a uno pero mientras trataba de quemar a otro vería como Sebas y Frank iban a terminar siendo tumbados quedando otra vez solo de pie por lo que no me iban a dar opción a poder hacer nada y de esa forma terminar perdiendo esta sexta ronda una ronda la cual ya al igual que las anteriores iban a terminar siendo regaladas por andar de confiados y por supuesto Casio jugar por su parte siendo siempre la primera sangre y es que ese día parecía que Casio no había sido atendido por el tío como se debe porque andaba bastante distraído y ahora sí con esas tres rondas perdidas de forma seguida la última en ring iba a tener que ser sí o sí con bastante comunicación así que con el máximo de monedas para esta ronda la confianza iba a estar depositada en una AWM junto a un MP5 con tres chips para esa forma y con estas avanzar con cuidado hasta la parte de atrás del mapa y desde allí junto a Sebas tratar de quemar y localizar enemigos que se puedan ver una vez posicionado y al ver que el dron de Frank había marcado al primer enemigo nos daríamos cuenta como la chagalita junto a otro de estos iban a tratar de moverse de su lugar para evitar cualquier granada que Frank podría lanzar así que aprovechando su distracción a distancia logro tumbarme a uno de estos y por las mismas rematarlo al ver como la chagalita iba a demorar en revivirlo ya sabiendo donde estaban los demás enemigos la idea iba a ser seguir apoyando a distancia para de esa forma ver como sin problemas entre todos avanzarían hacia donde estos estarían tumbándolos sin compasión dejando solo en pie a la chagalita la cual desesperada y sin nada por hacer iba a terminar siendo tumbada por mí para de esa forma ganar y con más calma esta séptima y última ronda y por ende la partida una partida la cual al igual que las partidas anteriores iba a empezar de forma bastante fácil pero con el pasar de las rondas y al vernos bastante confiados íbamos a terminar perdiendo rondas importantes las cuales lo llevaron a la ronda decisiva ganándola al final con bastante tranquilidad para de esa forma poder quedar 4 a 3 y bueno por mi parte junto a Sebas llevarnos una buena cantidad de kill haciéndome 7 de estas con más de 2800 de daño mientras que Sebas inspirado en una arepa se iba a terminar llevando el MVP con 9 de estas y más de 4100 de daño mientras que del otro lado la escuadra de los chacalitos se iban a terminar poniendo las pilas para entre casi todos hacerse 4 kills y una cantidad considerable de daño muy bien jugado por parte del equipo contrario el cual se empezó a motivar después de las buenas emotizas en las partidas pasadas ¡Gracias!